¡Caspeo extremo! ¡Adextos al peligro! ¡Adextos al peligro! ¡No son las marchas! ¡Estamos de acuerdo! ¿No hay mas? ¡Adextos al peligro! ¡Adextos al peligro! Señoras y señores, se juegan 10 toros anunciados, 10 papeles de ustedes para que no haya ningún problema. ¿Contamos, George? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahorita lo sabemos y conocemos de gente de Jaripeo, de toros de reparo, sea lazo, sea grapa. Por eso, Empresa San Lorenzo dijo, yo me aviento el primer torneo nacional a pretar de grapa en mi tierra. En la clínica es el representante del amigo José Alfredo Ramírez de allá de Tuxpan. Venga, hombre, saque el papelito, ahí está el conejo, ahí está los enterradores. Es el amigo Juan Villegas, torneo de toros, así se anunció, y están los toros divinos de Juan el Profeta Díaz. Recho los laureles, repite Juan Nacaleo, su jinete, doradito de Hidalgo, vengase mi amigo Chente Láxenas, hoy acompañando a los divinos de Juan Díaz. Recho el trébol de los hermanos Zavala, Lobo de Querétaro, su jinete, regálele fuerte el aplauso a la gente de San Luis Potosí. Ahí está, compadre. Decían que unos ganaderos no venían, aquí están. Ahí están, muchachos. Llama Rey Lagarto, gringa de Tlalmanalco, su jinete. Que pasen los dos representantes, que pasen los dos representantes, que uno agarre el boleto. El amigo Hugo Vera Galindo y el flaco, vaporales del señor Rafa Mandujano, aquí está su jinete. Hoy presentando su toro el revólver, vienen hermanos Flete de Nayarit, con Jim de la Lima Nayarit para hacerle los honores. Su toro es el revólver, regálele fuerte el aplauso, claro que sí, vengase. Rancho El Brinco, el amigo Javier Álvarez y Edandos Manjalisco, nos presenta el tolomo, su jinete. Venado, 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 venado de Querétaro, vengase. El amigo Héctor Vázquez, aquí está su jinete también, flaco de oro de Pachuca. Regálele fuerte el aplauso y a lo que viene, amigo. Han hecho agua cerca del señor Mayo Aguilar, que nos presenta su vagabundo para Trujillo de Querétaro. Vengase, hombre. Aquí está Rancho Aguasarca con el vagabundo para Trujillo de Querétaro. Aquí está Ganadero, ganadero, michoacano, jinete, querétano. Adelante, compadre. Vamos a mover el papelito. La pingüica con su tolazo el señor Gansito, Gansito de Nayarit, su jinete. Fuerte el aplauso. A veces es muy tímido y no quiere salir en la tele. Pero no, ahora que el honor merece, amigo, muchísimas gracias. Salen aplausos. Por favor, igual vamos a cuidar la integridad de los valientes jinetes. No aventar latas. De favor. La música que calle por un instante, para que tú, señor, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, señor, nos digas. Dale puerta. Estamos en la griega en el estado de Querétaro. Hoy el cuarto aniversario de la empresa San Lorenzo, señoras y señores. Se avienta la casa por la ventana con un lleno total en este plazo. Vamos a buscar a los empresarios, principalmente a los hombres que el día de hoy se encuentran de manteles largos. Los hermanos González. Aquí está con nosotros nuestro amigo Gus González. Es la cabeza de esta gran empresa, Empresa San Lorenzo. Un gusto y un placer saludarlo a través de Jaripextremo. Saludos, saludos. Y gracias a todo el público, a todo el público por el apoyo que nos han brindado durante estos cuatro años. A nombre de todo el equipo de Empresa San Lorenzo, gracias por toda esta respuesta que hasta hoy día nos han dado. Hoy tenemos una entrada sensacional en este torneo nacional. Con un lleno total, la gente ha abarrotado esta plaza de la griega. Y eso es gracias al esfuerzo de tú, de tu hermano y de toda la gente que trabaja en esta empresa. Sin palabras, gracias a todo el público. Señoras y señores, quiero que confíen en esta empresa. Quiero que sigan a esta empresa, la empresa San Lorenzo. Una empresa muy seria, una empresa muy trabajadora. Así es que cuando usted vea en el estado de Querétaro un evento anunciado por la empresa San Lorenzo. Confíe, es garantía. Jaripextremo, adictos al peligro, está presente en esta plaza. Vamos a disfrutar de un torneo nacional. Así es que los invitamos a que no se muevan y arrancamos el Jaripeo. Suerte, gracias Gus. Jaripeo extremo, saludos. Jaripeo extremo, saludos al peligro. En Campeñero. En Campeñero. En Campeñero. A la tallera, no más. Oye. En Campeñero, subele. Aquí estamos señoras y señores, detalle a detalle. momento a momento empieza a jugarle es el tiburón se fue y tiene la mano y se tomó y se tomó un pobre monstruo ya lo que se venga venidas al muchacho al botón en esta flecha que lo trajo que lo guardamos con una salida limpia que está lleno se fue desafiando al vestido prepara prepara osculta osculta oye, oye, oye prepara, prepara lo vino, lo vino lo vino, lo vino caña ya le cañó salida limpia empieza a jugar y corto y señor doradito se va a ir miralo, miralo quítetelo ruédate muchachos se va a grabar todo se va a hacer viral ahora sí muchas gracias a la gente que cooperó muchas gracias está grabando está grabando ahí de de parte de carimpeo extremo acomodenle muchachos ustedes no pasa nada por así de aquí de aquí 11 9 se llama cariciente este cordudo del caballero 40 señores sonidas vengan a los de nuevo cabello enviando la revuelta castigando a los de la nueve se llama cariciente abriendo este cabello señores están matando están matando lo tienen acondillado revuelta el otro abusaje interna no vienes de monte no vienes de monte en los pantalones con eso pegando en la limpieza de rosa ahí está el segundo ahí está con el equipo con el equipo abriendo en el juego échale la mano señores este poro pero bendito sea dios recapacitaron el equipo el equipo el equipo le mete la mano al prestante al estilo conmita sí señor fuertes los paroles camina limpia se está andando con todo ahí te va la vuelta buena buena sí señor se va a ir se va a ir le pelea le pelea lobo lobo se puede quítetelo quítetelo álbum la mano la mano la mano la mano la mano presencia poderoso todo lobo de rancho el brinco Javier Álvarez no los presentes que suegreso multa señores espectacular ahí ya vamos a este el lado haciendo una boca el poderoso todo los perros se pasándose allá pero de nuevo su presente a rancho el brinco de rancho ¡Vamos! ¡Alguien está llegando de Querétaro! ¡Algantándole a los chicos! ¡Lo tenemos amigos! ¡Señoras y señores! ¡Sigue, sigue! ¡Y no le hausen a la ciudad de Guzmán! ¡Y así se baja! ¡Vamos, se llama el señor! ¡Vamos viendo, vamos viendo! ¡Visca con hora! ¡Algito de Bucería, sí señor! ¡Le va a caer, le va a caer! ¡Prepara! 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 ¡Apunta! ¡Fuelto! ¡Está jugando! ¡El señor, señor! ¡Algantando, cabrón! ¡Voy a la ciudad! ¡El Dancito! ¡El Dancito de Bucería! ¡Esto es la boca que sale! ¡Sí señor! ¡Oye, está abierto! ¡Apunta de Bucería! ¡Prepara! ¡Apunta de Bucería! ¡Prepara! ¡Esto es la boca! ¡Apunta de Bucería! ¡Prepara! ¡Oye, amigua, chichos! ¡Ey! 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 José Vicente Señor Galanero, no aviente nata, no aviente pata, José Vicente Señor Galanero, vamos a ver, tiene los lazos que se mueven, se quedan los cuantos sobre los ojos. José Vicente Señor Galanero, vamos a ver, hay un gol de un borracho, no de un tamborón, ha abusado Villín que sigue arriba y no se raja, reventos calores y mosteados, se llama Tobolgo, sigue arriba, Gil, Gil, Gil se está agregando, Gil se va, Gil deja los golos. Ha abusado Hombre, dice el ganadero Lazo, 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 ahí pegajó. Señor, vamos a volvernos para allá. Señores, el primer, el primer finalista, usted lo ejecutó, se llama Tiburón, pertenece a Rancho Endrébol, el segundo el caliciense de Rancho El Parallón y el tercero el vagabundo de Rancho Aguasarca. Señores, ha abusado con los oídos, puros aplausos, si usted quiere que se lleve el premio, el primer lugar, 50 mil pesos, Rancho Endrébol, consultor El Tiburón, regálele fuerte el aplauso. Venga, se para, amigo, mi amigo, San Luis Potosí. Vienen los de Jalisco, segundo finalista, usted eligió a Rancho El Parallón con su toro, el caliciense, si quiere que se lleve el primer lugar, fuerte el aplauso. Ahora, si su gusto fue, el tercer finalista, llamado El Vagabundo, lo presentará, Rancho Aguasarca, si usted quiere que gane el primer lugar, fuerte el aplauso. Primer lugar, y como yo escuché los aplausos, para no quitarle más tiempo a la banda, primer lugar, segundo lugar, y tercer lugar, Vic Caretano, que vive el torneo de grata. Era todo, muchachos. Qué bonito es lo bonito, préndele un fuerte aplauso a los señores empresarios. Ahí está, compadrito, el dinero todo bien contado. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Todos juntos, por favor, para la foto. Nosotros somos exclusiva de masa. Nos vamos. Gracias a todos por su apoyo, exclusiva de masa. Y aquí estamos adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? Continuamos desde la griega, Querétaro, ya culminando este torneo nacional de ganaderías, festejando en grande la empresa San Lorenzo, hermanos González. ¿Qué le podemos decir a toda esta gente que ha conviado en ustedes? Gracias, gracias, gracias. Gracias por la confianza que nos han brindado, por toda la confianza que nos tienen como empresa. Por ustedes seguimos trabajando. Y para que esto continúe, ustedes tienen la última palabra. Nosotros somos los organizadores, el espectáculo lo ponen ustedes. Tengo una vez nada más a mi lado izquierdo, al ganador de esta noche, al campeón de este torneo, de todos los reparo, de este torneo nacional, el señor Mayo Aguilar. El primer lugar el día de hoy se lo lleva Michoacán Lomayo. Así es. Gracias a Dios. Antes que nada, ya teníamos rato que no ganábamos. Se nos lo dio a dar y estamos muy agradecidos con la empresa por habernos invitado y agradecer a todo el público de Jaripe Estrello que nos ve. Darles las gracias a Dios más que nada y esto se lo doy con mi hermano. Sabemos que no la tenía nada fácil. Hoy yo creo que vinieron las mejores ganaderías de México. Hoy estuvieron presentes en las mejores ganaderías con sus mejores toros y por supuesto, también mandando a jinetes de muchísima presencia. Jocito de Nayarit, venían jinetes muy buenos de Nayarit, jinetes muy buenos del estado de Hidalgo, jinetes muy buenos del estado de Querétaro. Bien, dice que el 50% lo pone el ganadero con el toro, el otro 50% lo pone el jinete con esa actitud, con ese valor y yo creo que también el mérito lo tiene Trujillo de Querétaro. Así es. Y más que nada, vi la gente muy contenta, el público disfrutó el jaripeo, fue un buen jaripeo y como tú lo dices, el jinete pone sus fuerzas también. Y como todos, todos veníamos con la misma canción, algunos de Saltero nos respondió más que a otros, pero todos veníamos con la misma canción. Bendito Dios, hoy nos tocó a nosotros y aquí estamos. No le pierdo la huella, la empresa San Lorenzo, Rancho Guacerca, aventuró el de Hidalgo, somos amigos de Trujillo de Querétaro. El día de hoy, cumpliendo con los cachorros de Hidalgo, sabemos que él es un hombre originario de esa tierra de Querétaro, el día de hoy ha salido triunfador. ¿Cómo te sientes en estos momentos Trujillo? La verdad, explicarlo así no se siente, pero es una alegría, una emoción, muy bonita, la verdad, no tengo palabras para decir, pero es lo mejor, yo como trabajador de esto, que es mi oficio, que es hermoso, estar en estos lugares y ganar, hoy necesariamente en nuestra tierra. Muchísimas felicidades Trujillo, sigue disfrutando de este triunfo, y que no sea nada más este, que sea muchísimos más en tu vida como jinete, síguete cuidando como hasta ahorita lo has hecho, júntate con gente de bien, no en los vicios, para que sigas creciendo en el Jalipeo. Saludos a toda mi gente, saludos, y Dios te lo bendiga. ¿Qué impresiones sobre este torneo, Freddy? Torneo duro, un torneo un poco difícil, pero se llevaron sorpresas, unos tenían de favorito a los que iban a jiretear Gansito, otros tenían favoritos a los que iban a montar los de Querétaro, simple y sencillamente se calificó, puro toro, no jinetes, puro toro, no es que le quitemos, no es que le quitemos el valor a los jinetes, sino simple y sencillamente se anunció como, torneo de toros, y así se calificó, ganó quien tenía que ganar, me gustó mucho el toro, el jalisciense, me gustó mucho, este torazo que ganó, el vagabundo de Rancho Aguasarca, y la verdad, un torneo, que la seriedad de la empresa San Lorenzo, nos llevó a cabo. Quiero agradecer a Jaripeo Extremo, muchas gracias por difundir, el verdadero Jaripeo, en México, gracias, era una aventura, era una aventura, que nos estamos aventando, como empresa San Lorenzo, gracias a Dios, todo salió bien, nos vamos contentos, nos vamos felices, por el resultado, gracias, gracias a toda la gente que crea en el Jaripeo, gracias, a Empresa San Lorenzo, sí señor, y a todo Querétaro, que viva el Jaripeo Ranchero Profesional, sí señor. Ya lo dijo un amigo George, señoras y señores, Freddy Vicuña, George de la Selva, Venturao de Hidalgo, somos sus amigos, somos Jaripeo Extremo Adictos al Peligro, quien dijo miedo, gracias. Gracias.